Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a BC Place donde ha terminado el encuentro de la selección de Canadá que goleó 4 a 1 a su similar de Guyana Francesa. Con esta victoria la selección canadiense pasa oficialmente a la Copa Oro este verano 2019. Alejandro Mejía, tus impresiones del encuentro el día de hoy. Gracias Roger, un gusto haber estado aquí nuevamente transmitiendo desde el BC Place en la cobertura de esta selección canadiense de fútbol ahora comandada por John Herman que sigue invicto en su esta etapa nueva como entrenador ahora de la selección varonil después de haber estado previamente con la selección femenina. Y muy interesante lo que sucedió ahora en el partido a pesar de que por momentos la selección canadiense se vio con falta de volumen de juego de intensidad pero al final de cuentas en el segundo tiempo pudieron reponer ese mal paso o ese tropiezo que tuvieron al principio en el primer tiempo con ese gol tempranero por parte de Guyana Francesa y que al final de cuentas pudieron sacar el resultado que es lo más importante. Efectivamente un partido complicado para la selección de Canadá en los primeros minutos. Canadá se puso al frente 1-0 en el minuto 11. Luego el equipo canadiense se asentó más en el encuentro. Guyana Francesa no tuvo realmente tantas oportunidades como las había tenido anteriormente cuando jugaron contra Canadá hace algunos años en torneos oficiales y resulta ser de que en un error de la defensa canadiense y del portero vino un balón atrasado al portero trató de hacerle a estilo Jorge Campos y lamentablemente para el portero canadiense Milán pues obviamente tenía la posición del balón trató de hacerle la finta por el lado izquierdo al jugador de Guyana Francesa y este aprovechó el error porque la pelota se le quedó ahí en medio de las piernas del jugador portero de la selección de Canadá y así empataba la selección de Guyana pero ya después vino Canadá despertando un 2 a 1 un 3 a 1 un 4 a 1 parecía una goliza que iba a tener la selección de Canadá pero al final un 4 a 1 fue más que suficiente para asegurar tres puntos más y de esta manera Canadá califica al hexagonal bueno no tanto el hexagonal sino a la Copa Oro 2019 ya también pensando en el hexagonal que van a tener en el futuro Alejandro adelante bueno en los goles específicamente vinieron por parte del jugador canadiense en el minuto 11 Junior Hoylet posteriormente el jugador del Puebla con descendencia argentina Lucas Cavallini anotó un doblete en el minuto 39 y el minuto 50 así poniendo al frente a la selección de la hoja de maple y por último al minuto 41 Jonathan David anotó su segundo tanto así que con esto ya Canadá termina un buen paso por el otro lado en el descuento de la selección de Guyana francesa Kevin Rimane es el jugador que anotó al minuto 26 el el descuento por otro lado es muy importante que sucede con Canadá ahora en esta nueva etapa debajo de John Herman que es lo que viene para la selección canadiense bueno tuvimos la oportunidad de estar en conferencia de prensa y le preguntamos específicamente sobre sus alineaciones qué tipo de jugadores va a convocar para la copa oro y para las próximas fechas de la CONCACAF Nations League precisamente en septiembre y en octubre y es algo muy interesante porque ahora con la nueva incorporación de la Canadian Premier League inicia el próximo mes en la ciudad de Hamilton habrá oportunidad o no para jugadores de los clubes de la liga premier premier canadiense pero lo interesante de esto es que parte de la copa oro que se realiza del 15 de junio al 17 de julio en Estados Unidos esa copa oro se traslapa con la etapa final de la temporada de primavera y la etapa inicial de la temporada de otoño de la Canadian Premier League y eso de alguna manera puede venir a afectar a los clubes a los entrenadores sobre todo si son jugadores que vienen destacando en sus planteles y si John Herman consideraría convocar a esos jugadores que tengan buen momento en la canadien Premier League precisamente para la copa oro y la liga de campeones y su respuesta fue que de momento no tiene pensado qué es lo que va a pasar con esa copa oro con esos planteles que va a utilizar y en su momento tomará decisiones y creo que esto viene a ser un parteaguas en la historia del fútbol canadiense porque ahora ya por fin el entrenador el seleccionador de Canadá tendrá esa opción de también convocar jugadores de la liga local efectivamente será muy interesante lo que va a hacer la Canadian Premier League con equipos en Victoria British Columbia Edmonton y Calgary en Alberta también la ciudad de Winnipeg tendrá equipo son siete equipos prácticamente en la Canadian Premier League no pueden empezar con 20 equipos esto es solamente una prueba al principio que seguramente va a dar muchos buenos resultados y muy positivos para todos y es por eso que John Herman va a tener gran trabajo ahora que inicia la Canadian Premier League porque aquí vienen jugadores que son novatos obviamente muchos de ellos 19 20 años pero es lo que se necesita en Canadá un futuro que anteriormente no lo tenía sí y bueno terminando de la lista de equipos que participarán en esta Canadian Premier League sumado a los equipos que ya mencionó Roger de British Columbia de Alberta y de Manitoba también se encuentra Hamilton en Ontario se encuentra York Nine en 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 la parte de York ahí cerca de los de Toronto y por último en la costa del Atlántico la ciudad de Halifax así que la Canadian Premier League viene a ser un parteaguas como les comentamos es algo muy interesante que va a suceder de aquí en adelante ¿Por qué? porque con esta nueva liga canadiense no sólo se va a beneficiar la selección canadiense de fútbol en su momento cuando consideren utilizar jugadores de la liga local sino también la oportunidad que van a tener selecciones de otras regiones dentro de CONCACAF en específico del Caribe para poder también contribuir a a elevar el nivel de CONCACAF en general y al final de cuentas eso es muy importante no sólo para Canadá sino o para las ligas del Caribe sino también para la selección mexicana para las elecciones más fuertes de la zona como Estados Unidos Costa Rica Honduras porque al final de cuentas es mejor jugar con contra equipos que tienen mayor roce internacional que tienen más experiencia en en instancias interesantes y que al final de cuentas puedan de alguna manera obtener resultados positivos ante las selecciones competitivas de CONCACAF y ya para terminar con esta transmisión aquí en vivo y en exclusiva con Deportes Hoy Canadá en BC Place solamente decirles a todos ustedes que la selección de haití quedó en el primer lugar de la liga de naciones Canadá en segundo lugar martinica en tercer lugar curazao que está en primer lugar segundo lugar los en las últimas semanas pues curazao bajó al cuarto lugar calificando así también a la copa oro al igual que el equipo de bermuda y cuba que se mete sorpresivamente a esta zona importante y será muy bueno para Canadá tener estos partidos de la copa oro porque de así aunque no ganen los partidos los jugadores necesitan la experiencia para encarar la competencia rumbo a Qatar dos mil veintitrés dos mil veintidós y estamos a punto de ser protagonistas de la selección canadiense de fútbol sí y como bien comentas Roger lo que viene que viene para la selección canadiense de fútbol bueno primeramente se acaba esta cuarta fecha de la primera ronda de la liga de naciones de concacaf donde ya Roger mencionó los primeros seis lugares que obtuvieron el boleto directo a copa oro y que también están en el grupo a que significa estar en el grupo a de concacaf significa estar contra en el mismo sorteo donde se encuentran las selecciones que participaron en el último hexagonal final rumbo a rusia dos mil dieciocho entonces este próximo miércoles en eeuu precisamente en la ciudad de las vegas nevada se va a realizar el sorteo de la liga de naciones de concacaf donde las seis selecciones ya seleccionadas o que ya avanzaron por estar en el hexagonal pasado y estas seis selecciones que se ganaron su lugar con estos cuatro partidos se va a hacer un sorteo y para septiembre ya sabe se va a saber qué es lo que va a suceder con la selección canadiense que con qué selecciones te gustaría que canadá soccer tuviera la oportunidad de enfrentarse en septiembre y octubre bueno pienso que canadá tiene que competir con completamente todos con eeuu con méxico costa rica y panamá sería un muy buen duelo ver a la selección canadiense pero obviamente hay que nivelar todos los equipos entonces yo pienso que la selección de canadá estaría bien jugando contra méxico para empezar no estaría nada mal el equipo panameño también puede ser algo y pues si es posible cuba pues como equipo que viene a ser la incómoda en ocasiones creo que sería muy muy bueno ver a canadá a ver qué tal responde gran trabajo que tiene john hermann estuvo con la selección canadiense de fútbol femenina y ahora viene a hacer el trabajo posible con la selección masculina un gran trabajo y un papel y bueno ya para finalizar esto es lo que sucedió hoy precisamente en bici place canadá se impone ante su similar de guyana francesa cuatro por uno miércoles sorteo de la concacaf nations league donde que se va a saber contra quién va a competir en canadá entre septiembre y octubre que son precisamente cuatro fechas dos juegos en casa y dos juegos de visita a mí me gustaría ver en ese grupo de canadá un trinidad y tobago un honduras porque no huye un méxico efectivamente muchísimas gracias a todos a través de twitter twitter live en estos momentos en vivo desde bici place hasta luego saludos y nos vemos en la próxima